¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Respeto! ¡Nos lo tenemos que tener todos! ¡Claro! Buenas noches Número 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No me da igual organizarlo como sea. Como queráis. A mí me da igual. Pues ahí estoy. Bueno, venga. Venga, chao. 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 Buenas tardes La Vida ¡Gracias! Gracias por ver el video.